de onda a parceros y parceras como están espero que viene xd aquí la con más promos xd ahora es el turno de mi hermano teoría sergio de bsd teorías dragon ball también para vegeto ball z teoría sin más y por último pero no menos importante para alastor pfx sin más estas fueron todas las promos de hoy sin más chau y